Atención, ya estén cerca del objetivo. Procedan con mucha precaución. Háganlo con cautela. Basado en hechos reales. ¿Qué es lo que te gusta dibujar? El sol. ¿Por qué dibujas árboles entonces? Porque la maestra me dijo que dibujara árboles, y eso hice. La familia no tiene antecedentes criminales, es hijo único. Repito, procedan con cautela. Todos los nombres son ficticios. No veo tu dibujo, Millie. ¿Por qué no lo hiciste? Porque nadie quiere ser mi amigo. ¿Y eso es algo que te molesta? Sí. Disculpe usted, señorita. ¿Puede venir mañana también? Traerán un niño nuevo al orfanato. Un niño de siete años, Iván Calderón. Aparentemente fue víctima de abuso en la familia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El Hijo. Vamos, hijo. ¡Arriba! ¡Sube! Sí, sigue. ¿Para qué? Para pedir la confianza. Sigue. ¡Eso! Es un procedimiento de rutina. Episodio 1 Ya les he explicado todo, aun cuando no está incluido en mis deberes. Todo esto es un terrible error. Si puede probar que lo es, ellos le devolverán a su hijo. De momento no podemos más que reaccionar a la información de abuso que se denunció. Léalo y firme aquí, por favor. Por favor. Por favor. Hemos terminado. Permítame, oficial. Hijo, debes ir con la policía. Mañana iremos por ti. Natalia. Mamá. Cálmate, cálmate. No puedes hacer nada. Es ilegal. Natalia, cálmate. Mamá. Cálmate, por favor. No tengas miedo, cariño. Yo no te daré a nadie, ¿oíste? Señora, aléjese del auto. Te traeré de vuelta pronto. Pero la señora dijo… Se equivocó. Te traeré de vuelta. Mañana, cariño. ¡Mañana! ¿Cuál es tu nombre? Eso ya lo sabe, Iván. Bien, Iván, tienes razón. Porque hago las preguntas de las que ya conozco las respuestas. ¿Qué edad tienes? Eso no lo sé. Siete. Ah, ya eres mayor. ¿Vas a la escuela? Yo iba a ir. Mamá me enseña en casa. ¿Es un buen abogado? Sí, necesito al mejor. Gracias, Beiko. Ya no te preocupes. El niño pronto estará con nosotros. ¿Me oíste? Entonces, tu madre es quien te enseña. ¿Tienes tiempo para jugar, Iván? Sí. ¿Mantienes tu habitación ordenada? ¿Mamá hace que pongas tus juguetes en su lugar? Sí. Dime, y si no quieres hacerlo, ¿tu mamá te llega a castigar? Yo tengo todo en orden, señor. Mire, el Servicio Social tiene el derecho de quedarse con el niño mientras consideran el caso por catorce días. Lo subrayé en rojo. De ser necesario, el tiempo podría extenderse. Señor... Anders para usted. Anders puede acortar el tiempo de consideración. No, pero intentaré que vean a su hijo lo más pronto posible. Créanme, esto tampoco es fácil. ¿Podemos hablar por teléfono con él? Desafortunadamente, ahora es imposible. ¿Cuándo puede ser? Todo depende del servicio de seguridad social de su actitud. No podemos demandar nada de ello, solo preguntar. Y si tus padres te piden que hagas algo y tú no quieres hacerlo, ¿podrías decirme cómo te castigan? Entiendo que no estés dispuesto a decir algo malo sobre tus padres, pero la verdad es más importante que las buenas palabras. Oye, te pregunto, ¿confías en mí, cierto? Le estoy diciendo todo. Y yo te creo. Dime algo. ¿Tú tienes amigos? ¿Puedes decirme cómo te llaman? Ivo. Ivo. ¿Y cómo juegas con ellos? ¿Tu mamá permite que juegues con ellos? Sí. Jugamos en mi casa y también en el jardín. Y dime, ¿qué te pasó en la calle, Iván? Mamá te arrastraba tomándote del brazo. Y tú llorabas, lo sé todo. ¿El proceso cuándo comenzará? Eso depende. Primero depende de la preparación del caso, el servicio de seguro social. hay lista de espera para estos casos. Algunos deben... esperar hasta seis meses. ¿Por qué estabas llorando? ¿Tu mamá te golpeó? No. Dime, no tengas miedo. ¿Por qué llorabas? Estábamos jugando cerca de la calle y la pelota salió volando. Y cruzaste la calle por ella. Y tu mamá se asustó, esa es la verdad. Pero te pudo haber atropellado un auto. ¿Tu mamá te castigó? ¿Ella te golpeó? Disculpe, pero es importante que pregunte, ¿el niño ha sufrido abusos en la familia? ¿Físicos o mentales? ¿No? Por supuesto que no. Pero ella te castigó, ¿cierto? Dime cómo te castigó. Dime, no temas. Quiero ir a casa. Disculpe, señor. Tiene una cita ahora. Ya lo espera. Muchas gracias. Lo recuerdo bien. Pueden preguntarme lo que quieran. Yo responderé a todas sus preguntas. Ya tiene media hora esperando. Escuche lo que me dijo. ¿Nuestro hijo dónde está ahora? Buenas tardes. Hola. ¿Es la casa de Timo Calderón? Sí. ¿Podemos entrar? ¿Hola? Sí, hola, Johan. Discúlpame. No puedo hablar ahora. Te llamo luego. Somos del Servicio de Seguro Social. Es respecto al caso que se inició en su contra, necesitamos inspeccionar la habitación de su hijo y levantar un acta. Esto es por su bien. Veo que es de una buena familia y que el niño vive en buenas condiciones. ¿Qué es eso? Timo Calderón, pederasta. Timo Calderón, abusador. Parece prensa amarillista. Sí, prensa amarillista. ¿Por qué no me llamaste de inmediato? El hijo del líder del partido es llevado a un orfanatorio. ¿Y por qué no sé nada? Si estás interesado... Interesado en mi reputación. Yo di la cara por ti. ¿Entiendes cuántas personas están detrás de todo esto? Puedo saberlo. ¿Entiendes cuánto dinero se ha invertido en ti? Lo sé. Lo lamento. Estaba en un estado terrible. Bien. Entonces usaré mis canales. Natalia. Pues la verdad es que no sé qué decirles. Yo escuché cosas y entonces decidí salir a investigar. Pero el muro cubre mi vista desde el balcón. Vengan, vengan, mejor enteremos. Vengan. Sí, fue ese muro. Entre. Mejor. Sí, aquí adentro. ¿Alguien podría explicarme por qué el área de Campi no está cubierta? No hay publicidad allá para nada. Señor Gutiérrez. ¿Rita? Sí, señor Mark. Pedí jalea. Podía traerla de inmediato. Estaba imprimiendo las listas para la revisión. No necesito explicaciones. Necesito jalea. Señor Gutiérrez. No creo que sea posible cubrir toda la ciudad con anuncios al aire libre. Todos sabemos que la mente de todas las personas, en particular los votantes, son influenciados por la televisión. Por eso nuestro partido, con el marco de la campaña electoral, podría enfocarse en televisión y otros medios masivos. Disculpen. Lamentamos haber iniciado sin ti. Es buena idea, señor Gutiérrez. Considerando el hecho de que cada partido tiene el mismo tiempo de exhibición. Ah, Rita. Trajiste la jalea justo en el momento en que ya no la necesito. Es broma. Ponla en la mesa. Señor Calderón, mire bien. Así es como debe verse en todos lados. Despiértenlo. Dimo. Mira a nuestro líder. Me siento obligado. Exprenца del Perfil. Estorio. New Lauren. ¿Qué opinas? ¿Eso aún te importa? Solo quiero saber tu opinión. La sonrisa está bien. Es la típica sonrisa falsa de los políticos. Tú no eres de nuestra audiencia objetivo. Unas mujeres de servicio del Seguro Social vinieron hoy. ¿Qué querían? Nada. Inspeccionaron su habitación. ¿Por qué? Querían asegurarse de que el niño vive en buenas condiciones. ¿Inspeccionaron algo más? No lo sé, no lo creo. ¿No lo sabes? Estaba en la cocina, hablando por teléfono con tu padre. Natalia, ¿pudiste hablar con él en otro momento? ¿Me estás acusando de algo? Tengo la campaña. No debemos dejar que las personas entren en la casa y dejarlas solas. Perdón, no pensé que se tratara de tu trabajo. Sí, Anders, dígame. Es una oferta que no puede dejar pasar. Si tiene problemas en la cocina, este es el invento que ha esperado durante toda su vida. Las labores de la cocina no volverán a ser un problema. Llame en este momento y podrá adquirir este maravilloso invento en un precio que no podrá creer. Y si llama en este momento, recibirá dos productos al precio de uno. ¿Por qué no visitas a tu padre? Está enfermo, no tiene apetito. Desde que tengo memoria siempre está enfermo. Descuida, a veces lo visito. Me siento a escuchar hablar sobre el Che Guevara, Chile, la Isla de la Libertad. Aunque yo sé que él jamás ha ido a Chile o Cuba, solo sé que vagó por algún lugar de Europa del Este. Siempre me he preguntado si valió la pena que nos abandonara a mamá y a mí. Pero me quedo y escucho y no le digo nada. He escrito en mi agenda que necesito ir a visitar a Johan, pero él no se ha preocupado por mí en 40 años. Perdónalo. Ya lo he perdonado. Es solo que no puedo amarlo. Allá está bien. Cuidan de él. No tienes que preocuparte. ¿Nuestro hijo también estará bien en el orfanato? ¿Qué estás haciendo aquí? Ve a la cama. Má, cámbiate y ve a dormir. ¿Por qué no has puesto tu ropa en el guardarropa? Mi mamá vendrá por mí mañana. Hanna, ya estoy aquí. Hola, Esmeralda. ¿Te quedarás aquí? Por lo menos una noche. Mañana tus cosas deberán estar en el guardarropa. ¿Niño nuevo? Sí. ¿Cómo te llamas? Iván, siempre duermo con la luz encendida en casa. ¿Puedo tener una pequeña linterna? No estás en casa. Tenemos lineamientos que debes seguir. Si no lo haces, tendrás serios problemas. Pero te atendrás a ellos, lo quieras o no. No te estoy castigando. Solo te estoy advirtiendo. Ve a la cama. Andando. Mark, voy tarde. Surgió algo inesperado. ¿Por qué siempre...? ¡Timo! Lo entiendo. Buenos días. Iré y te explicaré todo. Te llamo después. No lamento. Ha sido un día loco. Tuti se ha sentido mal toda la mañana. No come y está llorando. Tuve que traerlo conmigo. No logro entender cómo voy a trabajar. Disculpe, tengo prisa. Claro, claro. Vamos. Carla, ven aquí. Disculpen. ¿Qué clase de agua puso en el plato? Agua corriente. Bien. Vaya a comprar un kilo de carne y tráigala. ¿Algo más? También compre agua fresca. Ya le he pedido que tenga agua fresca en la oficina. Por favor. Está bien. Lo lamento tanto. Es horrible cuando una criatura que no puede hablar está sufriendo. Uno ve que no está bien, pero no sabe cómo ayudar. Dígame, ¿va a ayudar a nuestro hijo? Es pequeño y está sufriendo. ¿Siente lástima por él? Natalia. Por favor, deja de reaccionar así. ¿Cómo? Solo estoy viviendo. No estás ayudando. ¿Qué? ¿El hecho de que viva? El hecho de que comenzaste a desechar los problemas que no se conecten con nuestro hijo. ¿Tienes una opinión diferente? ¿Crees que hay algo más importante? Hablo en serio. ¿Qué es? Dime. ¿Tu elección? Mi elección y el pago de la hipoteca y los pagos del auto. Y mi padre que súbitamente se ha enamorado de mí y me llama a cada tercer día. Nada de eso ha desaparecido. Tengo que lidiar con todo eso. Y no podemos quedarnos en casa a llorar. Debemos continuar. Terminaré la junta y te llamaré. Encontré otra versión de esta canción. ¿Te imaginas? Los daneses la cantan. Sí puedo. ¿Cuántas tienes en tu colección? 53 versiones. Te pondré la danesa solamente para ti. ¿Podemos escucharla otro día? ¿Cuántas ya hemos escuchado? Dime. Bien, llévatela. Puedes oírla en el auto. Una interpretación muy poderosa. Muchas gracias. Cuando estuve en Chile en el 73, todo el país cantaba esta canción. No, todo el mundo. Las personas se unían por una idea. E incluso morían por ellas, Natalia. Y ahora solo hay ratones, no personas. Ya no le importa a nadie, incluso a los jóvenes y a los niños. Ya no les importan sus padres. Timo está muy ocupado. Su campaña electoral está activa, Johan. Él corre de una junta a otra, con los medios, con sus votantes. Yo ni siquiera lo veo. Lo entiendo. De verdad está ocupado, Johan. Durante tres meses. Johan, ¿ya terminaste? Pronto recibirás tu tratamiento. Pues, creo que hemos terminado. ¿Cómo está mi nieto? ¿Estudia español? El español no me preocupa ahora. Hola. ¿Por qué no saliste a dar un paseo? Deberías hacerlo. Está muy lindo afuera. ¿Aún no has salido de la habitación? Listo. Ya tienes luz. Muchas gracias. ¿Te ayudó a poner tus cosas en el armario? No. Mi mamá me sacará de aquí hoy. Ella me lo prometió. Iván, si tu mamá llega, las empacaremos rápidamente, ¿entiendes? Pongámoslas en el armario ahora. Iván, mañana trabaja Hannah. Ella se enfadará contigo si no pones tus cosas en el armario. Gracias por haberme esperado. No puedo decírselo a nadie más. Johan se ha sentido peor últimamente. Él no me lo dice. Pero el doctor sí. ¿Podrías pedirle a su hijo que venga? Habla con tu esposo. Timo Calderón en problemas en su campaña electoral. De no a nadie más. Sí, ya tienen. Gracias. Aquí. Gracias. Gracias. Isaías No, no, no. Odio imaginar qué estás sintiendo allá. No te tortures. Anders me llamó, dijo que el Servicio de Seguridad Social recibió una carta anónima y se llevaron a Iván con base en ella. ¿Puedes quitar ese muro? Por ti puedo derribar la casa y la mitad de la ciudad también. ¿Pero por qué? Lo construí para el niño. Se llevaron a Iván por eso. Un vecino nuestro escribió esa carta. El muro le molesta. Vi a esas mujeres del Servicio de Seguridad Social saliendo de su casa. Eso no prueba nada. Es ella. Está bien. Vamos a averiguarlo. No. 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 Cariño, ¿qué estás haciendo? Materializo una realidad en la que nuestro hijo está con nosotros. ¿Puedo ayudarte de alguna forma? Claro. Hay una gran cantidad de posibles caminos en el espacio, Timo. Debemos atraer en el que Iván viene a casa. Esto es de lo que se trata el pensamiento positivo. Se basa en la idea de que estamos juntos. Claro. Hablé con Anders. Dijo que estaba muy involucrado en el caso. Hasta el momento todo bien. Pero hablando de estadísticas en general... Conozco los números. Al día de hoy, más de 17 millones de niños fueron separados de sus padres en todo el mundo. Hola, señora Laura. Espero no molestarla. Ya me ha molestado, señora Calderón. Lo lamento. Solo quería que supiera que mi esposo y yo decidimos quitar el muro que bloquea la vista de su ventana. Gracias, no necesito sus favores. Ganó el caso. Su muro puede quedarse el tiempo que quiera. Señora Laura, retire la carta, por favor. ¿Cuál carta? La que envió al servicio social. De verdad está desperdiciando mi tiempo. Tenga buen día. Así que no quieres salir a caminar. ¿Estás esperando a tu mamá? Sí, señor. ¿Sabes? Cuando yo llegué aquí, creía que todas las mamás amaban a sus hijos. Pero pasó el tiempo y entendí que no era cierto. Tuve que persuadir a algunas mamás para venir a ver a sus hijos. Ellos no querían, se enfadaron conmigo y dijeron que interfería en sus vidas. Y lo hice a través del servicio de seguridad social. Y cuando vinieron, prometieron matarme. ¿Puedes creer eso? ¿Sabes cuántos niños como tú he visto? Todos estaban esperando a sus mamás. Pero debes confiar en mí. Mejor no esperes. Mi mamá vendrá pronto por mí. No sabemos cuándo vendrá. Y ni siquiera si quiere hacerlo. Te propongo algo. Seamos amigos, ¿está bien? Más vale que seamos amigos. Soy el jefe aquí. Más vale que seamos amigos. ¿Qué pasa? Señora Laura, ¿puede escucharme? Señora Laura, lo lamento mucho. Siempre la hemos tratado con mucho respeto. Y espero que este juicio no nos distancie como vecinos. Señora Laura, por favor, retire la carta. ¿No sabe cuánto amo a mi hijo? Señora Laura, abra la puerta. Señora Laura, yo solo quiero hablar. Señora Laura, respóndame. Señora Laura. 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 Cariño, estás quitando el muro. Espera. Mañana traeré a los trabajadores y lo derrumbarán. Quizás deberías llorar. Ya no puedo llorar más. Sé paciente, cariño. Todo estará bien. Tranquilízate, descansa. Quédate conmigo. Sigues despierto. ¿Quieres que te lea un cuento? Solo no apague la luz, por favor. No lo haré. ¿Cómo podría leer con la luz apagada? ¿De acuerdo? Escucha. Había una vez un adolescente, un huérfano. Él era muy pobre. Tenía hambre todos los días y decidió ir por el mundo y encontrar qué comer. Así que él salió y en la noche, cuando estaba cansado y hambriento, se encontró a sí mismo en la selva negra. Cerró los ojos y de pronto vio un pájaro en la red. Estaba feliz. Ahora me haré un estofado. Y de pronto, el pájaro habló como humano. No me mates, extraño. Déjame ir, por favor. Nuestro adolescente era amable, así que dejó ir al pájaro. Abrió sus alas y le dijo, Yo lo que quiero es agradecerte. Y haré que cualquier deseo se te haga realidad. Cualquiera. Con cuidado. Llévate esto. Salgan todos de la cancha. Muy bien. Vamos a jugar tiempos extras. Hola. No. Nadie quiere jugar conmigo. Y tampoco contigo. No. Quizás hacedme a círculo. Sí. Sí. Tal. ¡No! Sí. Esable. No. Sí. A ver. No. No. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo eso? ¿Hará realidad nuestro único deseo? ¿Puedo ser la primera? ¿Por qué tú? Yo también quiero pedir un deseo. Yo quiero pedir un deseo. Que mis papás vengan por mí. ¿Por qué las niñas siempre van primero? Yo también quiero un deseo. Quiero ver a mis papás otra vez. ¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Quiero un deseo! ¡Oye, préstamelo! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Yo quiero! ¡Quiero un deseo! ¡Yo! ¡Dame el pajarito! ¡Dámelo! ¡La niña va primero! ¿Qué está pasando aquí? Natalia, yo no escribí la carta. Le dije al Servicio de Seguridad Social que vi que estabas arrastrando a tu hijo y que estaba llorando. Se lo buscaron. La esposa del líder del partido demócrata finlandés derriba muros. Quieren sacarte de la contienda. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que divorciarte. En papel. Las personas ya están emocionadas. Los medios exprimirán todo eso. Serás un gran héroe. Pero la amo. No puedo vivir sin mi hijo. ¿Quién dice que dejas a tu hijo? Obtendrás el divorcio y la custodia. Entiende que es lo principal. Y podrás establecer tu matrimonio si es lo que deseas. Después de la elección. ¿Cómo se lo digo a Natalia? Con palabras. Es psicóloga de profesión. Ella debe de entender que todos interpretamos roles sociales. Mark, no me voy a divorciar. No me voy a divorciar. Marta. ¿Fue tu idea la del canario? Está bien, hoy es mi turno. Solo dije que si lo liberábamos haría nuestro deseo realidad. Usted me leyó ese cuento. ¿Cierto? Pero el pájaro solo puede hacer realidad un deseo. ¿Y cuál es? ¿Sigues despierta? Sabes que no puedo dormir sin ti. ¿Vas a cenar? Debo volver al trabajo. Mark llamó a junta de emergencia. Cenamos y desayunamos allá. No tendremos tiempo para eso en el futuro. Tampoco tendremos este tiempo. ¿Qué estás diciendo, cariño? Todo mi tiempo es para ti. Todo. Te extraño mucho. Aquí no. Vamos a nuestra habitación. Hoy tenemos que alejarnos de las frases muy liberales. El país ya tiene suficientes libertades. Necesitamos aplicar leyes. El señor Calderón y yo trabajamos en una tesis nueva. Él la leerá ahora. Timo, ¿estás con nosotros? Discúlpame, Anders. Te llamo luego. Espero que todos conozcan su responsabilidad individual. Para campaña electoral. Todo es la campaña. No una parte de ella. Necesitamos el resultado. Rita, entra. Ya te vi. Ya te vi. No una parte de ella. Escucha. No una parte metada oficial. ¿Hola? Anders, hola. No me ha llamado. Mi esposa se vuelve loca. En el Internet da miedo lo que escriben sobre justicia juvenil, tráfico de niños, abuso en orfanatos. Timo, por favor, no exagere. Le llamé, pero siempre está ocupado. Le llamo de nuevo y está ocupado de nuevo, pero yo también puedo ocuparme. Sí, tiene razón. Disculpe. No le llamé porque estaba esperando los resultados. Usted es una persona sensible y entenderá que tiene que demandar al servicio del gobierno. Este servicio está interesado en tomar a su hijo. El pretexto no importa. Disculpe, no lo estoy tranquilizando, pero quiero que entienda que todo es muy serio. Espero tener buenas noticias. Yo lo mantendré informado. Intente distraerse. Pasé tiempo con su esposa. Yo le llamaré. Hola. Hola. ¿Qué dices, champaña? Todo lo que quieras, cariño. Y ni una palabra de problemas. Gracias. Muchas gracias. Podemos sentarnos más lejos donde haya menos ruido. Todo está bien. ¿Cuándo llegará la sorpresa? Comencemos con la champaña. Gracias. La sorpresa llegará en el postre. Disculpe, señor Calderón, por molestarlo. Nuestro debate político se ha estancado. Está bien, pero no creo que pueda ayudarles. Regla número uno. Siempre escuche a sus votantes. No tiene sentido discutir con usted. Dígame, señor Calderón, ¿cree que los programas sociales familiares deben ser una prioridad? Las instituciones familiares son cosa del pasado. Su función ha sido tomada por el Estado. ¿Qué no su partido apoya el principio de desarrollo progresivo de la nación? Nuestro partido apoya todo lo progresivo. Pero mi esposa y yo solo queremos tener una cena. Creo que un político debe ser lo suficientemente valiente para no evadir respuestas. No soy un político. Soy un hambriento y nada progresivo hombre de familia. ¿Qué opina de la institución de la familia después de todo? En estos tiempos es una reliquia del pasado. ¿No lo cree? Creo que una mujer siempre tiene la razón. Si es una reliquia del pasado, entonces es una reliquia del pasado. Disculpe, ¿tiene hijos? Natalia. 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 Espera, espera, déjame decirte... Natalia, Natalia. Debiste decir todo en la mesa y no calmar a tus votantes. ¿Quieres que tenga una discusión seria con esas mujeres ebrias? Natalia. Vámonos. Quiero proteger a nuestra familia. Quiero traer a mi hijo de vuelta a casa. Tranquila, lo veremos mañana. Por fin mañana veremos a Iván. Gracias por ver el video. 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 Episodio 2. No diga nada que pueda herir al niño. Él ya está acostumbrado a estar en el orfanato. Le gusta vivir aquí y no necesita emociones negativas. Entiéndanlo. ¿Quedó claro? Adelante. Iván, hijo, mi querido hijo, cariño. Señora Calderón, por favor háblele fuerte y claro para que podamos escuchar. Pero no estoy diciendo nada, solo saludé a mi hijo. No discuta y por favor siga las instrucciones. Hola, hijo. Hola. ¿Cómo estás, hijo? ¿La comida es buena? No lo es. No es buena. Te sacaremos de aquí, hijo. Tendremos un picnic y freiremos salchichas juntos, ¿te parece? Trajimos tus libros de texto. Yo he señalado las tareas necesarias. ¿Podrías estudiarlas tú solo? No lo sé. Natalia. ¿Podemos grabarte? ¿Quieres decirnos algo? Grábanos un saludo. No tengo ganas ahora. De acuerdo. Señora Calderón, última advertencia. Por favor, deje de llorar. Natalia. Deje de llorar. Natalia. La reunión terminó. Padres, salgan de la habitación. ¿Por qué? Acabamos de llegar. Nos gustaría pasar más tiempo con nuestro hijo. Ahora está bajo protección del Servicio de Seguridad Social. No llores. No está permitido. La reunión terminó. Está abusando de sus poderes. Es ilegal. Si no obedece esta, será su última reunión. Entiéndanlo. Espere. Hijo. Toma. Esto es para ti. Ahora ve. Ve, hijo. Vete. Te quiero, hijo. Te quiero. Vamos. Vamos. Adiós, hijo. Mamá. Papá. Natalia. Natalia. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué son, insensibles? Cariño, están trabajando. Ven a muchos, cientos de niños. Creo que es imposible de otra manera. ¿Estás defendiéndolos? Solo intento ser razonable. Deberías intentarlo. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la razón para que el hecho de que la vida de nuestro hijo, junto con la vida de cientos de miles de otros niños, sean responsabilidad de unas mujeres sin corazón? Yo solo intento decir que ellas no pueden involucrarse emocionalmente. Yo sí puedo. Quiero involucrarme emocionalmente. ¿Cómo te comportaste en la reunión con tus padres? No me fue mal. ¿Por qué te detuvieron en la reunión? No lo sé. ¿Lloraste? No. No saldrás a caminar por la noche. Tenemos que discutirlo. Quiero preguntarte algo. Pronto tendré que dar cuentas de los fondos gastados en la campaña electoral. Necesito algo. Revisa los contratos de publicidad. Tenemos presupuestos imposibles aquí. Eso solía ser tu especialidad, ¿o no? Revísalos, pero no atraigas la atención, por favor. Y luego me dices qué opinas. ¿Tienes alguna duda? Una persona siempre tiene dudas si es responsable de mucho dinero. Sí, hecho. ¿Qué hay de tu aceptación? Al momento hay una ligera caída en popularidad. Creo que no hemos trabajado suficiente con los votantes de los pueblos pequeños. Entonces, dirígete a los pueblos pequeños. Ibarra. ¡Gracias! 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 Vive aquí. Ya… Sí, sí. No podemos encontrarlo. Sí. Gracias, estamos al pendiente. Me las va a apagar. Primero vas a tener que encontrarlo. Debiste haberlo vigilado de cerca. Me distraje por un segundo. Entonces yo no sé nada. Escribe el memorándum. Música He revisado la mayoría de los contratos de los mercados actuales. Todo parece correcto. Solo faltan estos. ¿Timo? Sí. Los contratos eran responsabilidad de Beiko Sabines. Sí. Siéntate. Son amigos, ¿verdad? Estudiamos juntos. ¿Por qué están en San Petersburgo? ¿Dónde está? ¿En la misión? Eso creo. Hace tiempo que no hablo con él. Claro. ¿Cuándo te vas? Mañana me reuniré con votantes y tengo una entrevista y pasado mañana también. Ya tengo tus contratos. ¿Qué hay de los pueblos pequeños en los que no hacemos suficiente? Pues no puedo ir ahora. Disculpa, debes entender. No puedo. Pero conoces la situación con mi hijo. Designaré una comisión y la enviaré allá. ¿Tienes algo más que contarme? ¿Sabes lo importante que es para mí? Al momento tengo esta información. La investigación continuará de forma oficial. No esperamos gestos amistosos. Así que su presencia aquí no cambia nada. Esperaba mucho contar con tu ayuda. Y yo esperaba no tener que resolver tus problemas antes de la elección. Disculpen. Les informo que el señor Calderón tiene una visita. Prepárete fresco. Es tuyo. Ve. Señor Calderón. Sí. ¿Es su hijo? Sí. ¿Qué sucedió? El chofer de un autobús nos llamó. Su hijo no tenía boleto. Puedo pagar la multa. ¿Podría perdonarlo por esta vez? Le prometo que no volverá a pasar. Es un incidente absurdo. No creo que sea para tanto. Tiene una advertencia. Y en unos días le enviaremos la multa. Necesito su identificación. Sí, claro. Atención, unidades. Atención. Sí, número siete. Adelante. Calderón, apágalo. Lo repetirán si es importante. Aquí hay mala recepción. ¿Puedo tomarme una foto con usted? Claro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Papá. Hola. ¿Estás en casa? Ya casi llego. ¿Ha pasado algo? Nada grave. Pero tengo una noticia que darte. Es sobre Iván. ¿Iván? Escapó del orfanate. Está aquí conmigo el oficial. Voy para allá. Iván, cariño. Ay, mi niño. Ay, mi niño. Natalia. Disculpa. Natalia, Anders está aquí. Hola, Natalia. Tenemos que convencer a Iván de regresar al orfanato. Pretendamos que ya hemos discutido mucho esta situación. Peleamos y no pudimos ponernos de acuerdo. En resumen, la única decisión correcta en esta situación es de regresar al niño al orfanato. Si la policía lo encuentra aquí o en casa, será secuestro. Entonces no tendrán oportunidad de recuperarlo. Deben regresar al niño, si no, no lo volverán a ver. Señor Calderón, ¿puedo hablar con usted? Sí, discúlpenme. Y para la campaña electoral de su esposo, esta situación... lo llevaré al orfanato yo misma. Hijo, debemos ir al orfanato. Mamá, por favor, ya no lo soporto. Mamá, por favor. Debe ser paciente, cariño. Debe ser paciente. No será mucho tiempo. Debe ser una acción planeada. Me refiero a que a ellos se llevaron a su hijo. No deben estar aquí. Váyanse antes de que llegue la policía. Dense prisa pronto. Yo lo resolveré. Discúlpame, Mark. Yo los distraeré. Está ocupado. Hijo, ven aquí. Abrázame. Dame cinco. Anda. Está bien. Usen las escaleras. Anders llamará al orfanato diciendo que están en camino. Introduceme. Vamos a onar. Devolver. Vamos a ir con cuarto. Y nos discoveryamos. Enteneno de este interior. Vamos a ir muy bien. Vamos a ir ma specular. Vamos a ir. Lilo de este interior. Vamos a ir con un salón. ¿Vadish? Vamos a ir conmigo. Vamos a ir conmigo. Tenemos que ir, cariño. Yo no quiero. Lo sé, cariño, pero no tenemos opción. Te prometo que te sacaré de ahí. Eso ya lo habías prometido. Y lo haré. Lo lamento. 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 Lo lamo. Tiene que ser fuerte e irse. No puede estar aquí. Gracias. ¿Puedo traerle una lámpara? Le teme a la oscuridad. Descuide. Él ya tiene una lámpara. ¿Usted es de la ciudad? Soy de un pueblo, pero vivo aquí. Créame, los orfanatorios no son todo maldad. Entiendo. Esto no es pura maldad. No se preocupe, todo va a estar bien. Usted confía en mí. Trato de entender que todo está bien. Natalia, ¿podría darme su número telefónico? Mientras no se permitan las reuniones, a veces podría escribirle sobre su hijo. Muchas gracias. No se preocupe porque escapó. No creo que haya ninguna consecuencia para usted. Buenos días, soy Marcela. Hola. Soy del Movimiento de Madres de Finlandia. ¿Usted nos escribió? Sí. ¿Puedo entrar? Sí, claro. Disculpe. No he tenido visitas hace mucho. ¿Quiere algo más sustancioso? No tardaré. No se moleste. No tardaré mucho. Debo tomar el tren. Siéntese. No quisiera emocionarla o molestarla. Solo quiero que entienda que usted no tendrá justicia aquí. Nadie le devolverá a su hijo. Tenemos que pelear. Debemos salvar a nuestros hijos juntas. ¿Cómo? Llamemos a la prensa con la que tenemos contacto. Iremos a la embajada. Tenemos que traer la atención del público y de las organizaciones de derechos humanos. ¿Me entiendes? Tenemos un buen abogado. Nos devolverán a nuestro hijo. No tienen pruebas de nuestra culpabilidad. No las necesitan. El Servicio Social ha recibido los derechos de representar los intereses del niño. Pero por supuesto, a nadie le interesa lo que el niño quiere. No le preguntarán. No aparecerá en la corte. Ellos solo ganan dinero. ¿A qué se refiere? Ponen a los niños a la venta como si fueran productos. Los orfanatos compiten por los niños. El Estado les da enormes cantidades de dinero a ellos. Debemos actuar rápido. Puedo contactar a la prensa mañana. Deberías ayudarme. Es por el bien de la asociación. ¿También se llevaron a su hijo? Hijas. Mellizas. ¿Tu lucha las ayudó? A ellas les encontraron una familia. Creemos que en algún lugar fuera de la ciudad. Toda la información es confidencial. No las he visto en dos años. ¿Cómo hace para seguir? ¿Cómo se despierta y continúa? Estoy feliz. Cada día se acerca nuestra reunión. Sí, Natalia. Lo prohíbo. Sé por lo que están peleando. No las necesitamos. Ni a las madres, ni a las organizaciones, ni a los finlandeses. A nadie le gusta cuando se meten en sus asuntos. No es porque me preocupe la elección. No solo creará una actitud negativa en la corte. Se llevarán a nuestro hijo solo para probar su independencia. Sí, estoy seguro. Iré pronto a casa. Y no vayas a hacer nada. Lamento todo eso, pero ya lo escuchó. Mi esposo no lo aprueba. Los esposos han olvidado que solo son hombres. Es una sociedad feminista. Ellas hacen las leyes y rompen familias. ¿Su esposo también? Mi esposo me dejó. Debo irme. No puedo perder mi tren. Gracias por traerme. Muchas gracias. No debí molestarla. Lo lamento mucho. Vaya a la iglesia. Rece por su hijo a Nuestra Señora. La reunión en la que severamente violó las reglas de conducta causó un daño psicológico en el niño y como consecuencia provocó que escapara del orfanato. El Servicio de Seguridad Social debe prohibir reuniones con su hijo antes del juicio. ¿Entienden? Disculpe, no entendí. ¿Qué reglas violamos? Solo tuve tiempo de saludar y abrazar a mi hijo. Nuestra reunión tomó cinco minutos. No lo entiendo. Explíquese, por favor. Les recuerdo que no estamos obligadas a hacerlo. Recibirán la decisión por correo. No podemos permitir errores. Todo se trata de la salud mental del niño. Un especialista trabajará con él. En estas situaciones, los padres tienden a no ser objetivos. ¡Iván! ¿Estás bien? Es horrible. ¡Qué horror! ¿Quién te hizo esto, Hanna? Fue por mi escape. Me dijo que me sentara aquí a pensar. ¿Qué es broma? ¿Qué es esta situación? Es sobre un niño que quiere vivir con su madre y su padre. No lo entiendo, es absurdo. Están violando nuestros derechos. Señor Timo puede discutir sus derechos con su abogado defensor. Señora, por favor, sus acciones son completamente ilegales e inadecuadas. Todo esto lo informaré a la corte. Nuestro trabajo es proteger los derechos del niño. Iremos con el director y le vas a contar todo. ¿Te dolió? Él ya me vio. ¿Te vio y no hizo nada? Nadie se atreverá a lastimarte aquí. Te lo prometo. La trabajadora social estuvo en el caso de una familia en la que sospechaban abuso de una niña de ocho años. Pero su padre y madrastra fueron muy convincentes al probar que la niña estaba bien. La niña murió no hace mucho. Van a comenzar un caso criminal en contra de la trabajadora. ¿Está hablando de su jefe? ¿Cree que está siendo muy cuidadosa? Creo que hay muchos factores aquí. Enfrento problemas cada vez. Para hacer que se reunieran, tuve que... Bueno, tuve que hacer muchas cosas desagradables. No parece que esto comenzara por una carta anónima o algo por el estilo. Estamos proyectando todas las variables. ¿Puedo tener un reporte de su trabajo, Anders? Por supuesto. Mi secretaria le enviaré el cálculo y las facturas. Y ahora es mejor que lleve a su esposa a casa. No creo que se esté sintiendo bien. Espero su reporte. He escrito aquí el inadmisible y violento comportamiento de la maestra Hanna Carrillo. Espero que reaccione a esto de inmediato. O enviaré una copia a los servicios de seguridad social. Por favor, siéntese. Y quiero saber su postura sobre el castigo a los niños. Yo no tengo ninguna postura. Nuestra labor es proveer a los niños de un buen cuidado y atención. Pero la disciplina es importante. Cada maestro usa sus propios métodos. Y si la señora Carrillo abusó de sus labores, ella será arreprendida. Pero usted sabe que ha estado con nosotros durante diez años. Y ella siempre ha tenido un buen contacto con los niños. ¿Tiene que atarlos con cinta en una silla? Esmeralda, usted no lleva mucho aquí. No tiene mucha experiencia trabajando con los niños, ¿cierto? ¿Debo escribir una queja a la policía? No es necesario. Creo que lo solucionaremos nosotros. ¿Debo escribir una queja a los niños? Está bien, cariño. ¿Qué tenemos aquí? Ve a darte una ducha. Voy a traerte ropa limpia. Sí. ¿Ya terminaste? Toma, no te estoy viendo. Voy a cambiar las sábanas. Te envolveré en una cobija. Y te quedarás dormido, ¿de acuerdo? ¿Te gustaría saber cómo termina el cuento del pájaro mágico? No lo leería sin ti. ¿Te gustaría? Sí. Entonces continuaremos el cuento. Ven hacia mí. Ven. Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya estás en servicio? Sí, necesito entrenar. El verdadero perfume para el macho de verdad. ¡Feliz cumpleaños! Oh, lo olvidé. Soy un viejo enfermo. Debo limpiar la habitación en caso de tener invitados. Ya lo limpié. Huela a eso. Oh, no debe olerse. Debe beberse. Cuando estuve en Cuba una vez, estábamos en el hotel sin alcohol. Y esa fue una compañía decente. Diplomáticos y embajadores. Aunque Fidel no estaba presente, para ser sincero. Sugiero tener una fiesta al aire libre. Tengo todo listo. Para un pequeño picnic. Y me cuenta todo allá. Si quiere, yo podría contarle todo ahora. Pero entonces no va a terminar. Es su favorito. Tome. Es un movimiento ilegal, ¿sabes? Espero que nadie venga y tendremos suficiente. Es Esmeralda. Gracias a Dios, están bien. No logro entender por qué se comunica contigo. Creí que no tenían permitido comunicarse con los padres biológicos. Solo porque... ¿Hola? Hola, Natalia. ¿Puedo hablar con Timo, por favor? Hola, Marta. Él no está. ¿Quieres que le diga algo? No sé si recuerdas que hoy es el cumpleaños de Johan. Tal vez Timo encuentre un momento para venir y felicitarlo. Habla con ella, por favor. Hoy es el cumpleaños de Johan. ¿Puedes ir a verlo? No entiendo por qué me presionas. No tengo tiempo hoy. Prometo que lo llamaré. Sí, sí, aquí estoy. Conozco la situación, en serio. Pero tal vez podría visitar a su padre. Por lo menos, por lástima. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Iván y Miu! 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 Es de Iván y Miu. Gracias. Ya tengo mucho perfume ahora. ¿Y suéteres? ¿De esos tienes muchos? No. Este lo manda Timo. Oh. ¿Te lo pruebas? Después. De acuerdo. A ver, te traje fruta también. Oye, a Timo lo están destrozando. La elección es... ¡Uf! Es quien lo destroza. Él ya no camina, solo corre. ¿Cómo está? ¿Él vendrá? Él me pidió que te diera sus felicitaciones y dijo que definitivamente te llamaría. Gracias, Natalia. Por tu cuidado y atención. No me agradezcas, yo solo traje las cosas. Por favor, siéntate. Tomemos un trago. Vamos a embriagarnos. Toma. Esto... es para ti, Natalia. Léelo cuando tengas tiempo. Yo... quiero brindar por mi nieto. Lo amo profundamente. Porque no perdamos su confianza en nosotros y no herir su corazón con nuestra indiferencia y miedo. Sí, el miedo es la cosa más aberrante en el mundo. He tenido miedo toda mi vida. Ahora... recibo lo que me merezco. Lo lamento. Quiero brindar... por mi nieto... a quien amo... profundamente. que la luz en sus ojos nos dé calor a todos nosotros y que podamos ser mejores. ¿Por qué llegaste tarde? A diferencia de mí, tú no trabajas. No pudiste llegar a tiempo. Sí podía. Entonces, ¿por qué llegaste tarde? Porque fui a felicitar a tu padre. Disculpa, no lo sabía. Lo llamaré. Lo prometo. Hola. Hola, Anders. Tuvimos un inconveniente. No volverá a pasar. No importa, siéntense. Tengo buenas noticias. Tengo información de que recientemente una maestra fue despedida del orfanato donde está Iván por actitud inadecuada a los niños. Las vagas palabras, por lo que entiendo, significan violencia. Es muy bueno para nosotros. Intentaremos usarlo en la corte. Quisiéramos que desarrolláramos una postura unida en este asunto. La violencia en un orfanato es algo común ahora, pero es difícil de probar. Pero con empeño y un buen interrogatorio, tal vez consideramos un veredicto de duda razonable, que es lo mejor que podemos esperar en este caso. No se preocupen, señores. Todo se va a resolver. Como les dije, esta cuidadora, si se le puede llamar así. Iván, cariño. ¡Cariño! ¡Cariño! Iván, ¿a dónde vas? Ven a mí, acércate a mí. Acércate a mí. ¿Verdad? ¡Vamos! ¿Hola? Natalia, ¿dónde estás? En el auto. Bien, ve a casa. Yo iré en la noche. No hagas nada, y por ninguna razón vayas al orfanato, ¿entendido? Mar organizará una inspección municipal del orfanato. Debemos estar en los límites de la ley. Creo que el país tiene un mal efecto en nosotros. Cerró algunos contratos ridículos. En cada cifra puedo ver un retroceso. Los pájaros de una parvada vuelan juntos. No entendí bien, pero creo que hay un insulto para mí en ello. Hola, Anders. Señor Calderón, el Servicio de Seguridad Social me acaba de contactar respecto a la violación que cometió su esposa al visitar el orfanato. Seguramente enfrentaremos problemas en la corte ahora. Es mi deber advertirle eso. Si pasa de nuevo, tal vez ya no vayamos a la corte. Hasta luego. Dime por qué fuiste al orfanato. ¿Estás loca? ¿Entiendes lo que hiciste? ¿Lo entiendes? Responde. Todas las mañanas veo que sirves para tres y luego vas y lo destruyes todo. ¿Qué versión de los eventos estás atrayendo? ¿Cuál? Ya no podemos verlo más gracias a ti. Ya no podemos verlo más. Natalia. Investigador Privado Investigador Privado Investigadores Privados Especializados R.Y.R. Asociados. Espere en la línea. Literal Velocial Nuevema. No. Hola, ¿quién es? Hable o colgaré. Hola. Fue muy difícil localizarlo. Le llamo desde el centro de la ciudad y no sé por dónde comenzar. Comience con la razón para llamar, señorité. Dígame, Anders. Espero que pueda regresar a mi hijo. Quiero llevarlo a casa. ¿Su esposa conoce sus planes? No, no los conoce. Y dígame, ¿cómo me encontró? Vi su anuncio en internet. No contestó. ¿Me ayudará? Dígame, ¿cómo logró hacerlo? Aquí estoy. Lo escucho. Gracias, Anders. No cambiaré de idea. La decisión es final. Bien. Encontrará nuestro mail en el sitio. Escriba y le enviaremos un cuestionario muy detallado para que lo pueda llenar. Amor. El proceso comienza en dos días. En dos días esta pesadilla por fin terminará. No, 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 no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué iglesia irás? La ortodoxa. ¿Y ahora por qué ya vas a la iglesia? Tomará mucho tiempo explicarlo. Puedes acompañarme si quieres. No, gracias. ¿Qué voy a hacer allá? ¿Arrepentirme? ¿Por qué no? Mejor me involucro en mis asuntos. No, gracias. No, gracias. ¿Puedes sentarte? Deja de estar bailando. Mark, no puedo esperar. El proceso es en dos días. Necesito de inspección ahora. Es imposible. Organizar la inspección en un día es difícil. Yo no soy Dios. Ya he llamado a las personas necesarias. Ellos actuarán. Y luego en una semana la inspección se llevará a cabo. Yo no puedo esperar una semana. Timo, vivimos en un país civilizado. Debemos ser pacientes. ¿Ya te decidiste con lo del divorcio? Se arreglará en la corte. Solo no me digas que estás esperando el veredicto de la corte y luego pensarán qué hacer con él. No me digas que he invertido dinero y esfuerzo en un idiota. El servicio de seguridad social le devuelve a los niños a sus padres en un 4%. ¿Lo entendiste? ¿Estás listo para actuar si pierdes en la corte? Sí. Anders encontró a un abogado de divorcios. Virgen madre. Mi madre. Ven a la ayuda de mi hijo Iván. Que tu bendición lo acompañe, lo cuide y lo defienda. Cuando salga a trabajar o a jugar, cuando se mueva de lado a lado, en cada paso que dé. Virgen madre. Mi madre. Cuida de él. Cuando enfrente retos y sufrimiento, cuando el malvado intente seducirlo. Virgen madre. Cuida de él. Amén. 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 ¿Aún somos pareja? Claro, cariño, lo somos. Señor Calderón. Hacemos entrevistas. Solo unas palabras. ¿Usted cree en su victoria? Estoy seguro de que ganaremos. Mi esposa no es culpable de nada. Hola, Iván. Ven, siéntate. ¿Por qué no te sientas? Siéntate en la silla. Está muy sucia. Entonces, quédate de pie. ¿Y por qué te sentaste ahora? Usted me pidió que lo hiciera. ¿Y siempre haces lo que te ordenan? No lo sé. Está bien, puedes decir que no lo sabes. No se supone que tengas respuesta para todas las preguntas. Vamos a hablar sobre tus padres, ¿quieres? Iván, hoy debemos hablar sobre tus padres. Adelante, señora. Es su turno. El niño debe ser alejado de la influencia de su madre. Requiere ayuda psicológica urgente de un especialista y aparentemente tratamiento. Señoría, ¿puedo hacer una pequeña pregunta relacionada con el asunto? De acuerdo, puede continuar. Nos gustaría tener el reporte psicológico para entender de qué está hablando la colega. ¿Podemos ver el documento? Desafortunadamente, el reporte aún no está listo. La fecha del procedimiento fue programada inesperadamente. Su señoría, me gustaría proporcionarle a la corte los hechos previamente desconocidos para todos los presentes. Un testigo admitió haber visto al niño llorando. La fiscalía no tiene ninguna evidencia directa que corrobore el abuso hacia el menor. Y curiosamente, hace un mes, la señora Laura perdió el caso contra los Calderón por daño moral causado por erigir un muro de escalada en su propiedad. No podemos considerar que su testimonio sea objetivo, por lo cual no es relevante. Quiero atraer su atención al hecho de que la maestra Hanna fue despedida del orfanato donde el niño se está quedando por impropiedad profesional. entendemos que es sobre su actitud con los niños. Es por eso que de ninguna manera es seguro dejar al niño en el orfanato. Es un riesgo inminente para el niño. Iván Calderón debe ser devuelto a su familia donde es amado y cuidado por sus padres. Aquí están las copias de los documentos, su señoría. Mira, estas son las copias de los documentos. Se levanta la sesión. La corte necesita considerar los nuevos hechos para el caso. ¿Ellos te castigaban en casa si hacías algo malo? No lo sé. No tengas miedo. Nadie te lastimará aquí. ¿Te ponían en una esquina? ¿Te golpeaban? No lo sé. Creo que tienes miedo de decir la verdad, ¿cierto? Creo que tendré que dejarte en el orfanato hasta que lo recuerdes, Iván. Tal vez no quieres recordar cómo fuiste castigado, ¿cierto? No importa mucho si hay hechos directos señalando el abuso. Es más importante que tengamos información sobre la inestabilidad mental de la madre. La acusada ejerce presión regular en la testigo, la señora Laura. Tenemos su declaración en el caso material. También tenemos grabación en video en la que la señora Calderón, en una supuesta agresión, intenta demoler un muro de cemento en su propiedad. Además, sabemos que en el 2012, la señora Calderón consultó a un psicólogo debido a su depresión. Y estos son los datos que tenemos. ¿Y por qué yo no sabía de eso? Fue hace tiempo. No pensé que fuera importante. Todos indican que la acusada violó las reglas de reunión y fue vetada por haberse presentado en el orfanato. Sin embargo, la señora Calderón ignoró la decisión del Servicio de Seguridad Social. Aquí está el reporte. La acusada mostró su inhabilidad de cooperar con el Servicio de Seguridad Social. Y también me gustaría decir que el padre del niño, el señor Calderón, siempre está en el trabajo y no puede cuidar del niño. Estoy segura de que el niño debe ser aislado de la agresión e inestabilidad mental de su madre. Señoría, ¿me permitiría decir algo? Señor Anders, ya lo hemos escuchado hablar. No todo está tan mal. Hay mucho escándalo sobre los niños que son separados de sus padres. Espero que el juez no lo necesite. Yo igual. Disculpe, ¿hay otra salida de aquí? No quiero enfrentarme a la prensa. Por allá. ¿Nos vamos? ¿Estás bien? Estoy un poco mareada. Ya pasó. No entendí el veredicto que pronunció el juez. El veredicto de la corte es enviado por correo. Pronto lo sabremos todo. En este país, la ley es dura con los padres mentalmente inestables y, por supuesto, la inhabilidad de cooperar con los servicios de seguridad social es lo peor. Su única opción de mantener a su hijo es el divorcio. Le recuerdo que tiene que actuar ahora los servicios de seguridad social siempre tienen listas de niños en orfanatos privados. Ellos los dan tan pronto aparece un veredicto. En este caso, será mucho más difícil obtener la custodia. No puedo creer que me esté pasando esto. Esta es la tarjeta de su nuevo abogado de divorcio. Virgen Madre, perdona mis pecados. Perdóname por pedirte en momentos de desesperación y miseria y no pensar en ti, en la felicidad, en piedad. Salva a mi hijo. Ven en su ayuda. Te lo pido. Gracias, Virgen Madre. Gracias. Gracias, Virgen Madre. Mi madre. Amén. 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 Muchas gracias por venir. Tiene muy buenas recomendaciones. Adelante. Siéntese. ¿Café? No, gracias. Su tarea es convencer a su esposa de que su divorcio es una formalidad. No necesitamos que ella nos confronte. O incluso peor, no necesitamos que contraataque. Hasta donde entiendo, no necesita eso ahora. Dijo que ella ama mucho a su hijo. Eso es bueno. Será más fácil trabajar con ella. Su principal idea es que el divorcio es la única forma de salvar a su hijo del servicio de seguridad social. Y eso es cierto. Tan pronto como se divorcie, le garantizo que restituiremos sus derechos parentales muy rápido. Dígame, ¿mi esposa podrá ver al niño? Señor Calderón, debe entender que debo tomar una postura fuerte hacia su esposa. Y en el juicio tendré que mostrar que ella tiene problemas mentales y tiene que ayudarme. Después de eso, es poco probable que vea al niño. Le quiero pedir un favor. Por favor, dígame cualquier acción de su esposa que pudiera parecer extraña, inadecuada para la corte. Todo eso nos puede funcionar. Por favor, piénselo bien. Anders me dijo que ella estaba destruyendo un muro. Espero que no sea el de Berlín. He leído su cuestionario. Seré franco, no me gusta su caso. No quiero tomarlo. ¿De qué habla? ¿Qué voy a hacer ahora? Busque a alguien más o resuelva el problema dentro del marco legal. ¿De qué está hablando? Hacen de los niños un negocio. Ha ayudado a otros, lo sé. Leí al respecto porque no quiere ayudarme. No es sobre lo que yo quiera. Es mi trabajo y en su caso hay demasiados riesgos. El más importante es que su hijo no es ciudadano. Es imposible pasarlo por la frontera legalmente. Si tomo su caso, el costo de mis servicios crecerá mucho. Lo pagaré. no conoce el precio. Lo pagaré con la tarjeta de mi esposo. Bien. Me gusta su enfoque. Envíeme una foto de su hijo. Comenzaré a elaborar los documentos. La contactaré pronto. Discúlpeme un segundo. ¿Hola? ¿Qué te parece ir a cenar a algún restaurante esta noche? No quiero. Debemos discutir algo serio. Es muy importante. ¿Es necesario que coma durante la discusión? No lo es. Pero no tenemos tiempo. Hay que resolver un asunto importante. Es por el bien de nuestro hijo. Debo comenzar el proceso de divorcio. Es la única forma de recuperar a nuestro hijo. Créeme, es una formalidad. Necesito tu consentimiento para hacerlo rápido. Pueden enviarlo a algún hogar adoptivo en cualquier momento. Adelante. Debe ser antes de la elección. Claro. Basta. Confía en mí. Hago esto por el bien de mi hijo. Nuestro hijo. Pues hazlo. Creo que ya se lo dijo. Tengo que estar muy seguro. Sí, Mark. ¿Vendrás? Voy en camino. Es una pena. ¿Qué dijo Natalia? ¿Está de acuerdo? Buenas tardes. Buenas tardes. Nací y crecí en esta ciudad. Esta es mi casa. Mi país. Por eso hablo como ciudadano de este país. Un ciudadano que valora la ley más que a todo. Ustedes ya saben lo que le pasó a mi familia. Nuestro hijo ha sido separado de nosotros. Mi esposa está acusada de abuso. Para mí fueron noticias terribles. Pero en verdad yo me pregunto ¿qué fue lo que pasó? Culturas distintas. Ideas distintas. Crianza distinta. Tenemos que lidiar con eso. Pero el niño no puede esperar. El niño no tiene la culpa. Él debe tener a una persona cercana a su lado. Es por eso que he decidido divorciarme. Algo muy inteligente. No sé en otro país pero en este país no toleramos golpear o castigar al niño porque estés irritado o molesto. En este país los niños están bajo protección del gobierno y estoy aquí para decir que me opongo a cualquier violencia e ilegalidad. Para mí es difícil decirlo porque estoy hablando de mi esposa. Mi esposa no es de este país. Nuestros países han pasado a través de varias etapas de relación pero siempre hemos querido ser buenos vecinos con igualdad de derechos y no dejaremos que cualquiera nos diga cómo criar a nuestros hijos porque es nuestro país nuestros hijos y son las mejores reglas. Recibimos el veredicto. Nos han quitado a nuestro Iván. Ya no tenemos a nuestro hijo. ¿Tú se los diste? ¿Por qué se los diste? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No te quedes callado y dime ¿por qué lo hiciste? Su esposa está dormida y ya lo hará por unas horas. Le dio un sedante muy fuerte. Estaba muy asustado, doctor. ¿Estrés? ¿Nervios? Sí. ¿Qué es lo que usted recomienda? ¿Qué recomendación le puedo dar? Al igual que cualquier paciente con cualquier enfermedad, no se preocupen. Aire fresco y moverse. ¿Queda claro? Doctor, no creo que nadie pueda hacerlo. En no preocuparse. Sí. No. Enfermera. Revisar con cliente. ¿Qué? 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 Llama a mi hijo. Hazlo. Lo haré. Lo llamaré. Pero primero llamaré al doctor. No necesito doctores. Llama a mi hijo primero. Bien, lo haré. Llamaré a tu hijo. Ve, hijo. Hijo mío, hijo. Llama a la ambulancia. Está histérico. Ya basta. Suéltame. Basta. Tranquilo. Me voy a escapar. Tranquilo. Tranquilízate o te enviaré a la bodega. Ahí podrás gritar. Nuestros niños se comportan. ¿Qué es todo esto? Irás a una familia adoptiva. Es la decisión de la corte. Entiéndeme. Tienes que estar tranquilo o irás a la bodega. ¿Por qué están aquí? A sus habitaciones. Disculpe. No sé cómo dirigirme a usted. Padre Mauricio. Padre Mauricio. Le recé a Nuestra Señora por mi hijo. Pensé que estaba rezando por él. Luego me di cuenta de que quería tenerlo de vuelta. Estaba pensando en mí. Todos piensan en sí mismos. El humano es débil en su fe y en sus actos. Dios la perdonará. Se llevaron a mi hijo. Para siempre. ¿Cómo continúo? Piensa en tu culpa primero. Arrepiéntete. La oración es poderosa. La oración de una madre puede traer a un hijo del fondo del mar. No lo olvide. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Haz lo que tengas que hacer. Dios reparará todo. No podía comunicarme con usted por teléfono. Comenzaron a vigilar a los empleados. Mi hijo. ¿Cómo está Iván? Natalia, por favor, no se preocupe. Él se adapta muy bien. Tiene buenas relaciones con los niños. Los maestros lo adoran. ¿Él ya lo sabe? Sí. Incluso puede imaginarse lo maduro y razonable que es su hijo. Tomó el veredicto muy razonablemente. Yo tengo a un hijo mayor en una familia adoptiva y estoy segura de que no es una tragedia. Solo está adaptándose. ¿Es en serio, Esmeralda? Sí, lo es. ¿Puede dárselo a mi hijo? Y dígale que haré lo que le prometí. No, no puedo. Por favor. Debo irme. Tengo turno nocturno. Muchas gracias. Hola. Vine a leerte un libro. ¿Te molesta? Y pensé que... tal vez deberíamos ir a algún lado. Viajar un poco. ¿Te gustaría? Quiero ir a casa. Ya eres mayor y debes entender que no podrás volver a casa jamás. Creo que estaremos mejor juntos que si te enviaran alguna familia adoptiva. ¿Qué opinas? ¿Podrías regalarle tu gorra a una niña? Está enferma, es paciente terminal. Ya le afeitaron la cabeza y... está soñando con tu gorra de béisbol. Mi papá me la dio. Pero esta niña no tiene padre. Cuando nos vayamos juntos te compraré una gorra nueva para ti. ¿Vivirías conmigo? ¿Podría quedarme con la gorra? Sí, querido mío. Como desees. ¿De qué festividad están hablando? Una grandiosa. El Sagrado Corazón de la Virgen María. No puedo decir que sea creyente. Creo que es la primera vez en mi vida que veo a una... monja católica en vestido tradicional. ¿Hay muchos católicos en esta ciudad? Cerca de diez mil. Por supuesto, no es mucho para el país. Pero aquí hace muchos años fue católico, señor. Y la iglesia intenta restaurar el interés popular al credo. Dígame, ¿en quién sino en los corderos de Dios deberíamos pensar? Si permite que los niños vayan a la iglesia con nosotros, entonces ellos aprenderán el camino de Dios de dicha y amor. Y cuando regresemos, les repartiremos golosinas a todos. Pues está bien. No veo alguna razón para no permitir que los niños vayan a la iglesia. No es una festividad de niños, ¿verdad? Mi personal también participará, ¿cierto? Y recibirán los dones con la bondad de nuestra Virgen María. Pero antes que todo, queremos felicitarle, querido señor director, con todo nuestro amor por abrirse ante nuestro señor. Muy bien. Se llevarán a los niños la mitad del día, el domingo, y las esperaremos en el orfanato, ¿es correcto? Que Dios sea misericordioso. Gracias por los obsequios. Saben, tenemos problemas con los eventos al aire libre. Los voluntarios son perezosos. Solían llevar a los niños a pescar. Al menos eso. Pobres niños. Que la paz esté aquí. Hola. Cristóbal envía saludos. ¿Qué Cristóbal? ¿A cuántos Cristóbal conoce? Estaré en el autobús. Mejor hablemos ahí. No estoy autorizada a discutir todos los detalles con usted. Necesito el pago por adelantado. Debo conocer algo al menos. Empaca las cosas. Prepárate. Tenga. Para contacto. No funciona para llamadas. Solo recibe mensajes y llamadas. Nosotros la contactaremos si es realmente urgente. Tiene que sacar a Iván lo antes posible. O será transferido a otro orfanato o a una familia adoptiva en alguna dirección secreta y no lo encontraremos. Todo depende de Dios. Déjenme en mi cofre. Todos. Muchas gracias. Son todos. Muchas gracias. ¡Bien día! ¡Bien día! ¡Gracias! Me pidieron que te enviaras saludos. Mira aquí. La reconoces. Buenos días, Johan. Buenos días, Natalia. ¿Cómo estás? Estoy bien. Llamo para despedirme. ¿Despedirte? Te vas a ir. Eso parece. Es un buen día para que te vayas con tantos cambios. No creo que volvamos a vernos. Tampoco lo creo. No creo que te vayas con tantos cambios. No creo que te vayas con tantos cambios. No creo que te vayas con tantos cambios. No creo que te vayas. El Señor. No creo que te vayas. No creo que te vayas con tantos cambios. No creo que te vayas con tantos cambios. Todos los niños están aquí. No veo a un muchacho. No se preocupe, todos están aquí. Los conté en la entrada. Debemos esperar a que termine la misa. El niño no irá a ningún lado. Escuche la palabra de Dios. Amén. ¿Han visto a Iván? No. Ven por aquí. No hay autobús en la parada. Quédense aquí. Y bien, ahora podemos formar una coalición con el Sindicato de Mujeres. Es una organización seria con votantes activos. Son muy radicales, pero... pero debemos ser honestos. ¿Con quién más podríamos formar una coalición? ¿Quién necesitará nuestras bellas ideas si nos hacen a un lado? Discúlpenme, yo... Timo. Es todo. ¿Ahora qué? Ahora debemos esperar. Este es mi número telefónico. Si todo sale bien, no será necesario usarlo. Todo estará bien. Definitivo. Listo. Ya lo tienen. Tranquilízate, cálmate. No llores. Oye, fuera de esta ciudad comenzarás una vida nueva con tu hijo. No te preocupes. Necesitamos hablar sobre los orfanatos. Llamaré a alguien que te buscará y ayudará. Ellos organizarán una conferencia de prensa. Es muy importante llamar la atención ahora. Quería decírtelo. Pero lo siento, estaba muy asustada. Está bien, lo entiendo. Ve con Dios. ¡Marcela! ¡Marcela! Rezaré por ti para que tus hijas regresen contigo. Sabemos que pidió permiso para adoptar a Iván Calderón, quien está extraviado. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con esto? ¿El niño se extravió? No es extraño que lo secuestren. Recuerde, usted es una parte interesada en él. No. ¿Qué sentido tiene secuestrar a un niño si puede adoptarlo oficialmente? Hasta donde sabemos, hay más aplicaciones en el servicio de seguridad social que solo los niños. Hay orfanatos privados que ganan la subasta y son ellos los que reciben los fondos del gobierno, claro. ¿Y eso qué? Creo que sería difícil para usted competir contra orfanatos privados y obtener al niño, ¿cierto? Los niños estaban en el festival católico con el permiso del director del orfanato. No fue iniciativa mía, señorita. Pero debe coincidir en que esta historia con las monjas católicas se ve muy fantástica. Todo esto parece un montaje. Pero eso funcionó. Estoy segura de que fue secuestrado por su propia madre o padre. Si no la detienen, ella se lo llevará del país. Hasta el momento no estamos seguros. Dígame, ¿por qué piensa eso? Fue ella. Ella lo secuestró. ¿Por qué no están buscándolo? Devuélvanmelo, él es mi vida. No te me acerques. ¿Qué sucede, cariño? ¿Qué está pasando? Primero prométeme... ¿Prometer qué, cariño? Que no me vas a regresar. No me regresarás. Claro que no lo haré. Ven a mí. Ven a mí. Jamás te entregaré a nadie. Perdóname. Lo lamento. Lo lamento, cariño. Perdóname. Lo lamento. Tenta. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí. ¿A cuál? Dígame ahora, ¿a qué ciudad se dirige su esposa? No lo sé. Ella no tiene ningún familiar vivo. Su madre vivía en otro país, pero falleció hace tiempo. Dígame, ¿contactó a su esposa? Déjeme ver su teléfono. Veo que retiraron una gran cantidad de dinero de su cuenta. ¿Para qué? Eso no es de su incumbencia. Fue antes del secuestro de su hijo. Le recuerdo que él está bajo protección gubernamental. Usted y su esposa son los principales sospechosos. Es una tontería. Participo en la elección. ¿Por qué querría un escándalo? Este retiro está conectado a su esposa, señor Calderón. El retiro fue para la operación de mi padre enfermo. Sus documentos, por favor. Le llaman. Sí, diga. Entiendo. Salga del auto y abre el maletero, por favor. Ábralo. ¿Dónde está la otra mujer? Se fue. Se irá en un ferry gigante, aunque le ha tenido miedo al agua desde niña. ¿Tiene miedo a nadar? Sí. Pero me dijo que estará pensando en ti y que no tengas miedo porque tú eres un niño muy valiente. ¿Ya has viajado en avión? No. No. Y no quiero hacerlo. Pero sí es fascinante. Vámonos. Ven. Andan. Siguiente. Podemos ir también por el mar. ¿Qué? Podemos viajar por el mar. Por el mar tarda mucho cariño y los aviones no dan nada de miedo. No temas. Si te preguntan, guarda silencio. Yo hablaré por ti, ¿entiendes? ¿Qué? No quiero. Vámonos. No quiero. Vámonos, vámonos. No quiero. Yo no quiero. Está bien. No quiero. Yo no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hallaron algo? Nada. ¿Por qué sigue aquí? Decide. Decide. Está rico. Documentos y boletos, por favor. Episodio 4 Exijo que me liberen de inmediato. No puede exigir nada. Un niño, un ciudadano de este país fue raptado. Y podemos detenerle el tiempo necesario para investigarla, señora Natalia. Estoy cansada y sedienta. No puede exigir nada. No puedeiam. Escúchenme, planeo hablar con los medios sobre sus acciones ilegales. Señora, hable de eso en su país. ¿O no tienen esta maldita democracia? No soy ciudadana de este país. Quíteme las esposas. ¿Para que empiece a mover los brazos otra vez? Niño, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Él no puede responder. ¿No le habla a usted? No puede hablar, es mudo. Disculpe, oficial, tenemos que irnos. El abordaje ya casi cierra. ¿Pero el niño está bien? ¿Lo está? Solo tiene miedo de volar. Tadeo, bébela. Hazlo por tu mamá. Bébela, cariño, bébela. Hazlo. ¿Podemos irnos? ¿No quiere quedarse en este país después del secuestro de su hijo? Encuéntrelo. Es su hijo después de todo. Voy a visitar a mi madre enferma. Volveré pronto. Su madre falleció hace tiempo. ¿A dónde se dirige? ¿A casa? No tienen el derecho. Léalo. No tengo mis anteojos. Hoy las bendiciones de nuestro Dios descienden a los creyentes. ¿Qué significa? Dígame. Entiendo. Deja ir a esa embustera. Algún ministro ya le llamó al jefe pidiendo las bases de su detención y están nerviosos. La tenemos que liberar ahora. Mentalmente ya está quebrada. Mentalmente ya no le importa un carajo. Mentalmente ya no le importa. ¿Qué leches tiene que conseguir las cuecas? No se puedes dejar de sentir. Goku es laοι haces. No vain. No ya no, no. 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 No, no. Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcela me llamó y me pidió venir por Iván. No entiendo de qué está hablando. Bueno, hoy las bendiciones de Dios descienden a los creyentes. Lo siento, olvidé decir eso al principio. Me dijeron que Sofía nos recibiría. Sí, es mi prometida. No pudo venir. Bueno, vamos a conocernos. ¿Eres Iván? Yo soy Andrey. Es un placer. ¿Qué tal el vuelo? Hola. Hola, mamá. Estoy esperándote. ¿Vendrás pronto? Hola. Cariño. Llegaré pronto. Muy pronto, cariño. Ya lo verás. Me prometiste que no me darías a nadie. ¿Cómo estás, inmigrante? ¿Te gusta aquí? Nuestra ciudad es muy hermosa. No estés triste. Bienvenido a mi ciudad. ¿Por qué? No. No, 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 no. No, no, no. Bueno. No, no, no. No, no, no. Hogar, aquí es donde la historia comienza. ¿Crees que apagando el teléfono se solucionan todos los problemas? Beber y sufrir es para los débiles, no tenemos tiempo para eso. ¿Puedo pasar? Para acá. Natalia abandonó el país. El niño no está con ella. Pensé que sería mejor que no estuviera en el país. Es más fácil. Dame algo de beber. Sujétala. Debes presentarte en una conferencia de prensa. Eres una estrella. Todos quieren verte. Tendrás los debates en la noche. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una madre secuestró a su hijo ¿Estás feliz? Propongo un brindis Por la reunificación de la madre y el hijo Johan, sabes que no se te permite Y fumemos Aún tengo algunos habanos que quedaron de mi cumpleaños No te daré un habano, lo lamento Y dime, ¿por qué tan triste? Es un buen día, ¿verdad? Ah, fumaremos después Afuera Marta, revisa los canales de la televisión ¿Qué noticias transmiten? El Servicio de Seguridad Social Al adquirir los derechos de representar los intereses del niño Te privan de tu hijo Y lo distribuyen entre orfanatos privados A nadie le importan las necesidades de los niños ¿Por qué crees que pasa esto? Es un negocio Los niños son puestos a la venta como si fueran mercancía Y los orfanatos compiten por ellos Todos ganan dinero ¿Por qué los niños son tan valiosos para los orfanatos? Porque el Estado les da enormes cantidades de dinero para ellos Sé que hay fuerzas para detener la justicia juvenil Que se ha esparcido ya por todo el mundo ¿Qué fuerzas? ¿Quiénes son? Tú y yo Los padres Natalia, su esposo está en otro país ¿Planea regresar allá? ¿Planea volver a los brazos de su esposo? Nunca Víctor, hola Natalia está fuera de la ciudad Ella raptó a nuestro hijo Por favor, dile que me contactes, ¿sí? Mi hijo es ciudadano de este país Explícale todas las consecuencias a ella Esa ciudad es muy grande, ¿sabes? Creo que se está quedando en el gran hotel La vi dando una entrevista desde ahí Creo que esa fue una grabación Lo más seguro es que ya se haya ido ¿Puedes ir allá? ¿Escuchaste lo que te dije? Ella raptó a mi hijo Lo siento, no entiendo Explícame, ¿por qué debo ir allá si tú puedes llamar? Porque tengo los contratos de publicidad que seleccionaste Y aún no le he dicho a Mark lo que pienso de ellos ¡Andrey! Hola, hola, ¿cómo estás? Bien ¿Bien? Muchas gracias Está bien, yo hago lo que me ordenan Hola Te presento a Sofía, la capital de Bulgaria Es un placer Mi prometida al mismo tiempo, ella organizó la conferencia de prensa, encontró el departamento Andrey, ya basta Estuviste genial en la conferencia de prensa Espero que obtengas la ciudadanía para Iván muy rápido Y Andrey nos ayudará, ¿verdad? ¿Qué opciones tengo? Terminé con el papel de ser madre y ahora trabajaré un poco con mi investigador Bien, dame cinco Asegúrense de que vaya a casa al final ¿Recuerdas que necesitas descansar? El doctor nos lo dijo Bien, pero tienes que arreglar la protesta ¿Qué protesta? Mira, te enviaré al hospital ¿Es eso lo que quieres? Quiero esto Encontré un solo departamento hasta ahora Pero está cerca de la escuela Muchas gracias, cualquier lugar estará bien para nosotros ¿De casualidad tienes una hermana gemela? Lo dudo ¿Quiere una habitación? Solo si es contigo por toda la noche Desafortunadamente no puedo acompañarle Pero puedo llamarle a seguridad Ellos podrán ayudarle Me disculpo No fue una buena broma De hecho, busco una amiga Se está quedando en este hotel ¿Cuál es su nombre? Natalia Calderón Conce La acompaña un niño de siete años La señora Calderón ya se fue Cinco segundos Prepárense Cámara uno Y estamos en vivo Claro Hola, los debates están en todo su apogeo Y hoy en el estudio Tendremos al líder de Demócratas Timo Calderón Hola, ¿qué tal? Y también tenemos al líder del partido de coalición ¿Qué tal? Permítanme recordarles que hoy es el último día de debates Mañana guardaremos silencio Comencemos el debate, por favor El turno de la coalición Muchas gracias Señor Calderón Su partido ha declarado varias veces Que este país necesita inmigrantes Esos inmigrantes resolverán el problema demográfico en el país Sí, es cierto ¿Por qué cree que necesitamos inmigrantes Para subir la tasa de nacimientos? Gracias por la pregunta No creo que sea correcto dividir la nación entre migrantes e inmigrantes En los que necesitan apoyo del Estado y los que no lo necesitan Todos somos ciudadanos de este país Y nuestra meta es reforzar, preservar y unir a nuestra gran familia multinacional Organizaremos una protesta frente al consulado Tal vez no pueda responder al teléfono Estaré ocupada Si algo pasa, llama a Andrey directamente, ¿sí? Muchas gracias Andrey es genial Se preocupa mucho por ti Sí Este será su primer hijo Está preocupado Estará presente en el parto No sabemos qué vamos a tener En el ultrasonido el niño estaba de lado ¿Llevan mucho tiempo juntos? Dos años Andrey intentaba regresar a su ciudad natal Es mi hijo mayor ¿Esperas a tu hermano? Sí, lo espero Los extranjeros piensan que los locales no se ayudan entre sí Pero a mí me ayudaron mucho Y aún lo hacen Tú, por ejemplo Estoy de acuerdo con lo de los extranjeros Pero de hecho Yo soy extranjera Dígame, señor Calderón ¿Cómo va a preservar la llamada unión familiar Si usted no logró preservar la suya? Señor, por favor Estamos teniendo un debate político en este momento Ahora su turno, señor Calderón Está bien Le responderé, señor ¿Sabe? Mi familia no solo es Mi esposa y mi hijo Es el panadero que me vende el pan cada mañana Es el conductor de autobús que lleva a mi hijo a la escuela Mis vecinos Siempre dispuestos a ayudar Estas son personas que viven en la misma ciudad conmigo El mismo país El país es mi familia, señor Y esta es mi opinión Pausa de 20 minutos No se alejen mucho, por favor He estado recibiendo muchas llamadas de este número Hola, señor Calderón Soy el director del asilo Llamé para informarle Que su padre tuvo un derrame Está en condición crítica Necesita Venir de inmediato, señor Me dirijo para el hospital Hola Hola Toma, cariño Eres de mucha ayuda ¿Tienes hambre? Sí Haremos la cena ¿Cuándo vendrá papá? Papá debe trabajar primero Ahora tiene la elección ¿Se pelearon? ¿Por qué lo dices? Papá no ha llamado Bueno, ya sabes lo ocupado que está ¿Ya no lo amas? Ven aquí Yo amo profundamente a tu papá Pero sí nos peleamos Eso sucedió Pero se arreglarán, ¿verdad, mamá? ¿Cuándo lo veremos? No sé cómo hacerlo ahora ¿Cuándo lo veremos? Vi los debates. Creo que eres un buen político. ¿Pero un mal hijo? Estuvo esperándote hasta el último momento. ¿Qué es lo que me quiere decir? Está en coma ahora. ¿Nos dejará a solas? Ahora tu presencia aquí no le servirá. Bueno, continuemos. Debiste venir antes. Sí, debí. No. 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 ¡Oh, aquí está nuestro hogar! Es un joven y casi rizado Dios. Desde su temeroso limpo mira hacia el mundo de los sirvientes. Mmm. Nuestra aceptación floreció como un ciervo delicado. Bien, los ciervos no vuelan como un halcón. Un orgulloso halcón ha subido a lo más alto. Marc, hice lo que me dijiste que hiciera. Sí, e incluso más. Estuviste genial. Ahora necesitamos más juntas y entrevistas. Bien, ya hice lo que me pediste que hiciera. Ahora haré lo que creo que es correcto. Timo. Timo, espera. ¡Timo! Timo, no lo entiendo. ¿Qué masculina firmeza estás mostrando ahora? Volaré fuera de la ciudad. Necesito ver a mi hijo. ¿Qué estás completamente loco? ¿Qué petesburgo? ¿Cinco meses de trabajo? ¿Qué? ¿Estás demente? No estoy. Espera, espera. Cálmate. Entiendo que estás en una situación difícil ahora. Sé lo que es perder a tu amada, créeme. Marc, te decepcioné. Lo lamento. Espera, ha pasado algo más. ¿Necesitas mi ayuda? No. Bueno, está bien. Te voy a dar un día. Es para que lo reflexiones, pero... Por favor, no seas tonto, Timo. Solo un día. Timo. Solo un día. Hola, Víctor. Hola. Ya voy para allá. Recíbeme, por favor. Pues, bienvenido. Hola. ¿Papá? Cariño. ¿Eres tu hijo? Dime. ¿Papá? Oh, eres tú. ¿De dónde me estás llamando? De nuestro nuevo departamento. ¿De su departamento? Ah, ¿cuál es su dirección? Papá, arréglate con mamá y ven con nosotros. Claro, cariño. Por supuesto. Solo quiero que me des la dirección. La encontraré y te la enviaré por mensaje, papá. Qué inteligente. Estaré esperando e iré de inmediato. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo? Mañana irá a la escuela. Está cerca de la casa. Y mamá ya fue a arreglarlo. Papá, ven lo antes posible. Mamá dice que te ama. Yo también. Los amo mucho. Perdón, al fin. ¿Qué pasa? Son copias de los contratos que seleccionaste y mi análisis de las transacciones. ¿Por qué viniste? Vine por mi hijo y espero que me ayudes. Volarás fuera de aquí por negocios. Tenemos un bello auto diplomático. ¿De qué está hablándome? No puedo ir de inmediato. Trabajo, después de todo. Sí, está trabajando. Por ahora. Lea con atención. Está pateando. Mira, en verdad es él. Hola. Entiendo. Sí, claro, entiendo. Te debo muchísimo. Adiós, ajá. Tenemos invitados. Timo Calderón ha llegado. ¿Es el esposo de Natalia? Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Tú no harás nada. Te quedarás en cama. Lo arreglaré yo mismo. Tienes una cita con el médico. ¿Qué es tan gracioso? Usa el elevador, no las escaleras. André, vivimos en el segundo piso. Yo lo sé. No quiero que te sientas mareada o dañes tu tobillo o des luz al caer. André, ¿ya te volviste loco o qué? Quiero que des a luz en el... Bajo tu control personal, de acuerdo. Prometo no tener al bebé sin ti. ¿En serio? Ajá. Debo irme. ¿Ya habló con su hijo? No sé cómo decírselo. Le ha tenido miedo a la oscuridad desde pequeño. Está claro. ¡Oye! ¡Héroe! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Deprisa! ¡Eso es! Ahora, vuela. Una vuelta y otra vuelta, entonces, aterrizamos. Y todo está equipado para una persona como tú, con tecnología de última generación. Aquí está la lámpara. No estará oscuro. Una almohada para ir cómodo como un príncipe. Con comodidad. Cariño, debes meterte al maletero. No será por mucho. Diez minutos, mientras cruzamos la frontera. ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? No, lo que estoy haciendo por qué me incur wiren. arım sube ありusti. Enf 요소� êtes no 홀 frontera. Veo! No. No, tú lo has estás por mucho. Esteban está bloqueado. No te va a desaparecer, pero no meteo. Su traje está listo. Gracias. Que tenga buena noche. Hola, Mark. Volarás a la ciudad mañana por la mañana. Reservé un boleto de primera clase a tu nombre. Aún no he visto a mi hijo. Debes estar en la ciudad mañana. No tienes opción. Espero que lo entiendas. Identidad verificada. Preparen sus pasaportes. ¿Ya me olvidaste? ¿De qué hablas? Sí te recuerdo. La última vez fue hace seis meses. Prometiste llevarme a algún lugar en la tundra. Me reprochas por el pasado, pero vivo en el presente. ¿Lo leíste en un libro? Revista que encontré en mi auto. Mira, debe haber un intruso. ¿Lo has visto? Allá está, en el restaurante. ¿Me compras un trago? No. No. ¿Interrumpo? Bueno, ya estoy cubriendo. No lo hará. No lo hará. Investigador André está detenido. Gracias, cariño. Todo el lugar parece una farmacia ahora. Ven aquí. Mamá, ¿puedo mañana no ir a la escuela? No, hijo. Debes ir mañana. Es tu primer día. Mamá, ¿de qué hablas? Pero no quiero ir a la escuela. Sabes, de niña, tampoco me gustaba ir al jardín de niños. Mamá trabajaba en la ambulancia y siempre estaba ocupada. Y mi abuela siempre me recogía. La abuela era vieja y siempre olvidaba algo. O iba tarde. Yo estaba sentada sola en el salón. Esperando. Soñé que un día mi mamá vendría. Y una vez pedí un deseo. ¿Un deseo? Me dije que si me quedaba sentada en silencio todo el día, mi mamá vendría a recogerme. ¿Qué pasó después? Luego íbamos para afuera, todos corrían y gritaban. Y yo estaba sentada sola en silencio. Y de pronto vi a una ambulancia en la puerta. ¿Era tu mamá? Sí, cariño. Esa era mi mamá. Usted traicionó a su esposa. Y ahora aquí está jugando a ser la víctima. No traicioné a nadie. Creo que no tiene idea de lo que se siente perder a un hijo. Trabajo en un caso ahora. De una mujer, su nombre es Sofía. No vive en este país. Un día... Ella encontró en su computadora fotos de su esposa abusando de su hijo de cuatro años. Ella fue a la policía y entonces... La acusaron de inestabilidad mental y le quitaron sus derechos paternales. Los materiales del caso desaparecieron. Su hijo fue devuelto a su padre, un maldito pedófilo. Su segundo hijo... De dos años fue enviado a un orfanato. Ella se lo robó. Entonces escapó sola de esa ciudad en auto, cruzando todas las fronteras. Bien hecho. Explíqueme por qué me está diciendo esto. Le doy los hechos sobre cómo reaccionan las personas. Por eso, ella está bajo mi protección. Y su esposa también está bajo mi protección. Y también su hijo. Mi hijo me necesita. Él me llamó. Quiere estar conmigo. No interfiera en mi vida con sus sermones. Es asunto personal. Y usted es mi asunto personal. Ahora salga de aquí mañana. Si no, tendrá grandes problemas. Y puedo empezar ahora con esas prostitutas de allá. Creo que eso es abuso de poder, señor investigador. ¿Entiende lo que le digo? ¿Y? Me importa muy poco lo que piense. Si no se va, lo meteré en prisión. ¿Entendió? Se llama ilegalidad en este país. Algo así. Pero yo diría que es la filosa espada de la justicia. Que no se va, no se va. Esste señor. Que no se va, no se va. Es decir, yo creo que es un hombre muy altísimo. Es un hombre muy importante. Tiene un hombre muy altísimo. No se va, no se va, no se va, no se va a llevar eso. Que no se va. No, pero es un hombre. Bueno, que no se va. Sí o no se va. Cuéntanos. Puedo ver juguetes del grupo aquí. ¿Quién les permitió sacarlos? Vamos a recoger todos los juguetes y devolverlos, ¿está bien? Iván, ¿por qué estás solo y no estás jugando con los niños? Maestra, es que él no quiere jugar conmigo. Juega con Iván. No tiene a nadie con quien jugar, anda. Hola, Andrey, soy Natalia Calderón. Mi esposo conoce nuestra dirección, ¿qué debo hacer? ¿Cómo consiguió la dirección? No lo sé, creo que Iván se la envió. Él quería que nos arregláramos. Dime, ¿dónde está Iván? Eh, en el Jardín de Niños, no está lejos de aquí. Bien, recoge a tu hijo de inmediato. Dame la dirección del Jardín de Niños, iré para allá. ¿Entendido? Ajá. Hola, yo soy Gary, ¿cuál es tu nombre? Me gusta tu gorra, ¿me la puedo probar? ¿Qué? ¿Estás surdo? ¿Qué? ¿Estás surdo? ¡Hijo! ¡Papá! 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 Voy a tu Screeno en las derechas. ¿Ca esto? Papá no te mu ainsi, tu cry. ¡Papá no te muas de calo'. Nos vemos estos츠�årios entre las muas y leyes. LOS tranquilamente fuera de las muas. En la muas espiada, vaya rast femmes en la morga. Un segundo. Solo un segundo. No lo sé, estaba aquí hace un momento. No se preocupen, no irá a ningún lado. Lo vi hace un segundo. ¡Timo! ¡Timo! ¡Natalia! Oye, lo siento. El oficial de tránsito hizo que moviera el auto. Estaremos en la frontera en unas horas. Papá, ¿a dónde vamos? Papá, ¿a dónde vamos? A casa, hijo. Vamos a casa. No estés nervioso. Tú tienes que actuar de acuerdo a las instrucciones. Se te ordenó inspeccionar un auto diplomático, entonces hazlo ahora. Me meteré en problemas. Si no obedeces a la orden, tendrás problemas mucho más serios. ¿Quedó claro? Ellos detendrán al hombre, no te preocupes. Después de todo, este no es su país. Papá, no puedo irme sin mamá. Estará nerviosa. Su corazón sufrirá. Se reunirá con nosotros pronto, muy pronto. No lo hará. ¿Estará en prisión allá? Eso no va a pasar. Todo estará bien. ¿Iremos a pescar? El abuelo está en casa. Papá, mamá estuvo enferma todo el día de ayer. Ella me dijo que podría morir sin mí. ¡No lo hará más que por ahí! Pedo muera que se ha accedido. Ese... es el mismo monumento. ¿Qué? ¿Cambió de opinión? No lo sé Si regresa al país con su hijo ahora, será un héroe nacional Y todo lo demás, este es un sueño hecho realidad Es cierto Oye, campeón, ven aquí Mira, todo está equipado para tu personalidad Con tecnología de última Aquí está la lámpara, no estar oscuro Una almohada para sentirte cómodo Viajarás como un príncipe con comodidad Hijo Escucha Creo que lo mejor será que regresemos con tu mamá Tampoco quiero que su corazón sufra ¿Qué hay de mi viaje de negocio? ¿Sabes? Fue difícil obtenerlo ¿Sabes, Víctor? Mejor vete Iremos a la ciudad por nuestra cuenta Qué idiota ¿Sabes, Víctor? 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 ¿Sabes, Víctor André, son ellos. ¿Necesitas mi ayuda? No, no lo creo. Bueno, te espero. Alcánzalos. ¿Sí, linda? Cariño. Debo ir a la ciudad, pero quiero volver pronto. Quiero pedirte algo. No procedas con el divorcio. ¿Por qué? Tenemos un gran hijo. No creo que aún existamos nosotros. Y no deberíamos decidir cómo vivir juntos. ¡No quiero que vivamos juntos! Adelante, suban. Es el último autobús. ¿Les digo algo? ¡Ya soy padre! ¡Hay que celebrarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.